Hoy vengo a hablaros de la misteriosa muerte de Lady Di, la cual está llena de teorías y conspiración. Diana de Gales, o Lady Di, fue la mujer que vino para cambiar para siempre la concepción que teníamos de la monarquía, sobre todo de la británica. Esas familias reales estiradas en las que el protocolo mandaba sobre las emociones, en las que los miembros parecían más robots que personas. Actualmente el furor por la princesa Diana no se ha acabado, sino todo lo contrario. Su activismo, carisma y sencillez, sumado al glamour de Diana, la convirtieron en un icono internacional y le valieron una popularidad duradera, así como un escrutinio sin precedentes. A día de hoy, 25 años después de su fallecimiento, aún surgen teorías sobre qué ocurrió aquella pacífica noche del 31 de enero de 1997. Y sobre todo si realmente se trató de un desafortunado incidente o si la familia real y el servicio de inteligencia británicos estuvieron detrás de la muerte de Diana. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Primero vamos a hablar un poco de la vida de Diana, de su relación con Carlos y con la corona. Y luego ya pasaremos a ver cómo fue su muerte. Porque como os mencionaba, hay gente que sostiene que no se trata de un accidente, sino que fue un asesinato orquestado por la familia real. Para hablar de la relación entre Carlos y Diana, es importante empezar antes de que se conocieran. Porque como la propia Diana dijo en una entrevista, su matrimonio era un matrimonio de tres. Diana, Carlos y Camila. La que fue amante de Carlos y que actualmente es su esposa. Carlos conoció a Camila en 1970. En ese momento, él tenía 21 años y ella tenía 23. Ella venía de una familia tradicional y católica, pero que no tenía ningún título nobiliario. Cuando se conocieron, los dos se gustaron enseguida. Aunque he de decir que en este momento Camila tenía una relación intermitente con un oficial de la caballería, llamado Andrew Parker Bowles. El tiempo transcurría y Carlos y Camila adoraban estar juntos, lo cual empezó a inquietar a Isabel II. Puesto que ella quería para su hijo una mujer inocente, de familia aristocrática, y que no fuera católica, que fuera protestante. Porque ya sabéis que en Inglaterra el máximo representante de la religión es la reina. Y que su hijo se casara con una católica, pues no estaba bien visto. Además, también quería una chica que se dejase encorsetar en el férreo protocolo real. Por lo que Camila no cumplía para nada los requisitos para ser la candidata ideal a princesa de Gales. Así que la reina convenció a su hijo de abandonar esa relación. Y se dice que aunque Carlos intentó resistirse, acabó complaciendo a su madre. Pero como luego veremos, aunque cortó con Camila, nunca fue capaz de olvidarla. En julio de 1973, Camila se casó con Andrew Parker Bowles. Y esto a Carlos le dejó con el corazón roto. En una carta que Carlos escribió a su tío, Lord Moonbatten, decía lo siguiente. Teníamos una relación tan agradable y bonita, yo pensaba que duraría para siempre. Durante la década de los 70, Carlos se dedicó a filtrear con las jóvenes casaderas del Reino Unido. Pero sin llegar a comprometerse con ninguna. Hasta que llegó un punto en el que la corona empezó a presionarlo para que buscara una esposa que ellos consideraran ideal. Y esto era porque Carlos estaba cerca de cumplir los 30 años. Aún no tenía pareja estable y tenía que casarse y tener hijos para tener herederos. Y es aquí donde entra Diana Spencer. Una chica que parecía ideal para el papel que le tenía asignado la corona. Era joven, obediente, protestante y de familia aristocrática. Y es que al contrario de lo que se cree popularmente, los Spencer, la familia de Diana, eran aristócratas. Y además tenían contacto cercano con la familia real. Carlos y Diana se conocieron por primera vez en noviembre de 1977, en Adhorphouse. Su propiedad familiar en Northamptorside, Inglaterra. En ese momento, Carlos estaba saliendo con Sarah, la hermana mayor de Diana. Y había viajado a la casa para unirse a ella durante un fin de semana para practicar tiro. La relación entre Carlos y la hermana de Diana duraría muy poco, acabando en febrero de 1978. Aún así, las hermanas Spencer siguieron manteniendo contacto con la familia real. E incluso asistieron a la fiesta de cumpleaños número 30 de Carlos, la cual fue celebrada en el Palacio de Buckingham. Es en julio de 1980 donde Diana y Carlos empiezan a ser más cercanos. Y es que los dos fueron invitados a pasar un fin de semana en la casa de la familia de un amigo en común, Philip de Paz, en Sussex. Y es a partir de este momento cuando empieza la relación. La cual se confirma públicamente en septiembre de ese mismo año, 1980. Cuando las cámaras captaron a Diana en Balmoral, una propiedad privada de la familia real en las tierras altas escocesas. Y es así como el secreto de su relación se revela oficialmente. Solo unos meses más tarde, en febrero de 1981, Carlos le propone matrimonio a Diana. Habiendo tenido hasta el momento solo 12 citas. Esta proposición sucede en el castillo de Windsor y ella dice que sí. En ese momento la prensa vuelca toda su atención en la joven de tan solo 19 años que había conseguido robar el corazón del príncipe. Allá donde Diana iba tenía un montón de paparazzis detrás de ella. Y aunque por lo general solía manejar esta situación con bastante soltura, el New York Times informa que una vez llegó a romper a llorar en el volante de su automóvil. Diana dijo en una ocasión sobre la prensa lo siguiente. Sé que es solo un trabajo que tienen que hacer, pero a veces desearía que no lo hicieran. Así que como en estos momentos Diana estaba siendo bastante perseguida por los paparazzis, lo que se decide para desviar la atención de los focos es coger y hacer que se mude a Clarence House. La pareja anunció formalmente su compromiso al mundo el 24 de febrero. Y cuando un periodista les pregunta que si están enamorados, Diana responde que sí sin dudarlo. Sin embargo, Carlos responde, lo que sea que signifique estar enamorado. Finalmente en julio de 1981 se casaron, aunque parece ser que Diana dudó de hacerlo hasta el último momento. Especialmente después de que supuestamente Diana encontrara un brazalete que Carlos había encargado hacer para Camila. Pero sus hermanas le convencieron de que era demasiado tarde para cancelar la boda y ella decide seguir adelante. El 29 de julio de 1981 la boda real fue retransmitida por televisión y fue el evento del momento. Se estima que más de 750 millones de personas vieron el enlace entre Carlos y Diana. Y entre los invitados de la boda estaba Camila. Sobre esto Diana dijo lo siguiente. Cuando caminaba el altar solo la buscaba ella entre los invitados y fue muy doloroso verla allí, sentada en la iglesia. Aquí ocurre una de las primeras veces que Diana rompe el protocolo de la realeza. Y es que la tradición decía que la novia debía llevar un anillo que hubiera sido personalizado por ella misma. Que fuera creado desde cero y exclusivamente para la novia. Sin embargo Diana eligió un anillo de compromiso de un catálogo. No era un anillo único y exclusivo para ella como la tradición marcaba. En junio de 1982 la pareja tiene a su primer hijo, William. Y posteriormente Diana sufre depresión postparto. En la famosa entrevista que Diana dio para la BBC en 1995 dijo lo siguiente. No era un anillo muy difícil. No había estado muy bien durante el año. Así que a la vez que William arrivedería era un gran riqueza porque era todo peaceful again. Y yo estaba bien durante un tiempo. Entonces yo estaba bien con la depresión postnatal. En la que nadie nunca discutía postnatal depresión. Tienes que leer sobre la depresión después. Y eso en sí fue un tiempo difícil. ¿Qué efectos de la depresión ha tenido en tu maravilla? En 1984 nace el príncipe Harry, el segundo hijo de la pareja. Se dice que Carlos no estaba demasiado contento con el nacimiento de este segundo hijo puesto que él esperaba una niña. Y es por eso que cuando llegaron del hospital al palacio después del parto, a los pocos minutos de su llegada, Carlos abandonó el lugar para irse con su mejor amigo a jugar un partido de polo. El matrimonio llevaba años arrastrando problemas. Pero fue en 1986 cuando se intensificaron. Pues para este punto los dos tenían relaciones extramatrimoniales. Tenían amantes. He de decir que Carlos cuenta que es en este momento, en 1986, cuando retoma la relación con Camila. Es decir, que según Carlos, desde que cortó con Camila, no había vuelto a estar con ella hasta 1986. Sin embargo, Diana menciona que esto no es cierto. Que la relación entre Carlos y Camila nunca se interrumpió. Y que fueron amantes antes incluso de casarse con Diana y durante todo su matrimonio. A medida que pasaban los años y aumentaba la estrella de Diana, para el gran público Camila era la mala de la película. La responsable de la infelicidad de Lady Di. Y aunque muchos sostienen que Camila se hubiera conformado con ser eternamente la amante en las sombras, Diana no estaba dispuesta a aguantar esa humillación. Así que ella también comenzó a vivir sus propias aventuras extramatrimoniales. En su caso con un capitán del ejército, James Hewitt. Los años siguientes están plagados de rumores de problemas matrimoniales entre Carlos y Diana. E incluso durante varias apariciones públicas parecen distantes e infelices. Los rumores fueron creciendo y creciendo y el acoso mediático también. Y a partir de los principios de los años 90, la persecución de la prensa se hizo constante. Hasta que en 1992 todo estalló. En mayo de ese mismo año, Andrew Morton publicó el libro Diana, her true story. Un apasionante relato sobre el colapso del matrimonio de los príncipes de Gales. Y en este libro se mencionaba el romance de Carlos con Camila y las luchas constantes de salud mental de Diana. Pero lo relevante de este libro y el por qué es tan importante es porque la princesa Diana colaboró con el autor. Proporcionando incluso grabaciones de audio. Y entre ellas se encontraba una grabación de una conversación muy íntima entre Carlos y Camila. La transcripción era la siguiente. No puedo soportar un domingo por la noche sin ti. No puedo comenzar la semana sin ti. ¿Y qué pasa conmigo? El problema es que te necesito toda la semana. Todo el tiempo. Dios mío. Si pudiera vivir metido en tus pantalones, sería mucho más fácil. ¿Y en qué te vas a convertir? ¿En unas bragas? Vaya, así que te vas a convertir en unas bragas. Dios no lo quiera. En un tampón. Eso estaría bien. Se dijeron varias cosas más sobre su encuentro, sobre estar juntos en la intimidad y se despidieron con un te amo. He de decir que Diana siempre negó haber filtrado el audio de esta conversación a la prensa. Finalmente, la pareja anunció su separación en diciembre de 1992. Pero continuaban legalmente casados. El primer ministro Dion Mayor anuncia a la Cámara de los Comunes que la princesa y el príncipe se separan. Y en un comunicado del palacio de Buckingham se decía lo siguiente. Esta decisión se tomó de manera amistosa y ambos continuarán participando plenamente en la crianza de sus hijos. Ni Carlos ni Diana hicieron ningún comentario. El palacio les dice a los reporteros que ningún tercero está involucrado en la separación. Es decir, que desde el palacio se da la versión de que no ha habido ningún tipo de infidelidad en la pareja. Todo esto a pesar de los informes sensacionalistas y del libro de Morton, el que recoge la conversación que hemos visto anteriormente. Los siguientes años fueron los más impactantes de Diana a nivel público. Y es que comenzó a participar en muchos más actos humanitarios, ayudas benéficas e incluso se unió a la Cruz Roja. Y con ellos fue a Angola a fomentar la eliminación de las minas antipersona, caminando incluso por un campo de estas minas. Además fue a hospitales donde había enfermos de VIH para concienciar sobre este tipo de enfermedades. Y también quiso inculcarles a sus hijos sus valores, llevándolos a albergues con gente necesitada, a orfanatos o hospitales a saludar a gente enferma. Además Diana quería que sus hijos tuvieran una vida lo más normal posible. Los llevaba a parques temáticos e incluso iban a una escuela pública, no a la típica escuela privada a la que va la familia real. Esto hacía que muchas veces se saltara el protocolo. Tanto la reina Isabel II como toda la corona estaban preocupados por qué Diana estuviera teniendo tanta atención mediática. Sobre todo porque se consideraba que se la quitaba a Carlos. Y él también tenía celos de esa atención que Diana recibía por parte de los medios y del pueblo. La corona creía que Diana no estaba cumpliendo con su papel de reina consorte, ella solo tenía que salir bonita en las fotos y no opacar a su marido. Es más, en una ocasión se dice que la reina se llegó a enfadar porque el nuevo corte de pelo que llevaba Diana le robó protagonismo. Esto ocurrió en 1984 durante la apertura estatal del parlamento. En el que la reina marca el comienzo de cada sesión parlamentaria con una ceremonia formal. En este acto la reina pronunció un discurso en la Cámara de los Lores. Es un acto que atrae la atención de toda la prensa. Pero aquel año, en 1984, Diana de Gales fue invitada. Y tuvo la inocente ocurrencia de cambiarse de peinado. En aquella época Lady Di lucía una media melena que decidió ese día recoger en un innovador moño. En ese acto Diana lució ese nuevo peinado. Y todos los periódicos y televisiones se concentraron en ella. En lugar de concentrarse en lo que la reina había dicho en su discurso. El estilista de la princesa Diana, Richard Darton, ha dicho que después de ese día fueron mucho más cautelosos con el cabello de la princesa. Procurando que el interés no se centrase en él en según qué actos. El 29 de julio de 1994, Carlos, en una entrevista de televisión, admitió haberle sido infiel a Diana. Supongo que para intentar poner la tirita antes de que la herida se hiciera aún más grave. Y pensaría que al explicarse en esta entrevista dejaría de perder popularidad. Pero Diana le dio una bofetada de guante blanco. Y es que el mismo día que se iba a emitir esa entrevista en la que Carlos confesaba su infidelidad, Diana tenía una fiesta benéfica en la Serpentine Gallery en Londres. Ella en un principio había rechazado ir a esta fiesta. Hasta que empezaron en televisión a anunciar la entrevista de Carlos. Y en esas promociones de la entrevista, en esos anuncios, se adelantaba que Carlos iba a hablar sobre su relación con Camila y su infidelidad. Así que Diana decidió vengarse y acudió a la fiesta. Y no apareció de cualquier manera. Apareció llevando lo que más tarde se conocería como el vestido de la venganza. Un vestido que iba completamente en contra de todos los protocolos de la realeza. Empezando porque el vestido era negro, un color que solo se le permite usar a la familia real en época de luto. Además era ajustado y con un escote bastante pronunciado de palabra de honor. Y para rematar todo esto, Diana llevaba las uñas pintadas de un rojo muy intenso. Para este momento, aunque estaban separados, continuaban legalmente casados. Y ese vestido rompía con todos los protocolos. Pero lo que más le molestó a la familia real fue que con ese vestido, Diana consiguió robar todos los titulares de Carlos. Y es que al día siguiente, ningún periódico, ninguna revista, habló de la entrevista que Carlos dio la noche anterior. Todos hablaban de Diana y su vestido. Después de esto, en 1995, Camila hizo lo propio y se separó de Andrew Parkel Bowles. Y es en 1995 también cuando Diana da su famosa entrevista a la BBC. En esta entrevista, ella contó cosas muy privadas sobre su matrimonio y su relación con la casa real. Habló sobre la depresión posparto que tuvo con su primer hijo, con William. También llegó a confesar que se autolesionaba. En esa entrevista también comentó que había sufrido bulimia. La depresión fue resolvido, como dices, pero fue anunciado que se sufrió bulimia. ¿Es eso verdad? Sí, sí, sí. Yo he tenido bulimia por un número de años. Y eso es como una enfermedad secreta que se enfrentó en ti, porque tu self-esteem es de lo ebb. Y no piensa que te crees que eres valioso. Y es un pattern repetitivo que es muy distrable para ti. Y sobre todo habló de la relación que había entre Carlos y Camila. Y por último mencionaba que la decisión de separarse fue de Carlos, no de ella. Por el diciembre de ese año, como dices, te acordaron a una separación legal. ¿Qué eran tus sentimientos en ese momento? Fíjate, profundo, triste. Nosotros teníamos luchado para seguirlo, pero obviamente nos han entrado de la acción. Y en un modo, creo que podría haber sido un riqueza para nosotros dos que finalmente nos hicimos. Pero mi marido pidió la separación y yo lo apoyé. ¿Era no tu idea? No, no. Yo vine de un background divorciado y no quería ir a eso de nuevo. Además, también dijo en esa entrevista que el príncipe Carlos le tenía mucha envidia. Ella era mucho más querida que él por el pueblo y parece ser que eso era algo que Carlos no podía soportar. El heredero al trono era él, no Diana, pero ella era la princesa del pueblo. Años más tarde, investigaciones concluyeron que Martin Bashir, el hombre que realizó esta entrevista, engañó y manipuló a Diana para que se la concediera. Lo que este hombre hizo fue falsificar unos documentos bancarios. Y con ellos le hizo creer a Diana que la familia real la estaba espiando. Y es por esto que Diana se atrevió a conceder esta entrevista y a contar todos los trapos sucios de la familia real. Eso también contribuyó a la paranoia y el miedo que Lady Di tenía de que la familia real la estuviera persiguiendo. Finalmente, en agosto de 1996, Carlos y Diana se divorciaron legalmente y ella comenzó a rehacer su vida. Su última relación fue con un empresario egipcio y musulmán, Dodi al-Fayed, del cual se llegó a decir que estaba embarazada y que muy posiblemente se iba a casar con él. Y lo que se rumorea es que la corona no estaría demasiado de acuerdo en que los príncipes William y Harry, los hijos de Diana y Carlos, tuvieran un padrastro y un medio hermano musulmán. Y es aquí cuando llegamos al momento de los hechos. Y es que el 31 de agosto de 1997, Diana muere en un accidente de coche en el túnel del Alma en París. En este accidente fallecieron Diana, su pareja, Dodi al-Fayed, y el conductor del vehículo, Henry Paul. Siendo Trevor Reese Jones, el guardaespaldas de Dodi, el único superviviente, puesto que también era el único que llevaba cinturón de seguridad. La teoría oficial del accidente es la siguiente. Pasaban 6 minutos de las 12 de la noche cuando la princesa Diana de Gales y Dodi al-Fayed dejaron la suite que ocupaban en el Hotel Ritz de París. Y salieron por la puerta trasera del hotel para evitar a los paparazzis que les esperaban en la entrada principal. Y se subieron a un Mercedes-Benz negro que los esperaba. A las 12 y 20 minutos el vehículo arrancó a toda velocidad iluminado por los flashes de las cámaras de los paparazzis que les perseguían en moto. Dodi indicó al chofer que los llevara hacia su apartamento, que estaba también en París, cerca de los campos elíseos. Y el chofer calculó que la manera más rápida de llegar era cruzando por debajo del túnel del alma. Pero nunca llegarían a su destino. Al cabo de unos minutos, justo cuando el automóvil entraba al túnel a unos 105 km por hora, Henry Paul perdió el control del vehículo. El Mercedes chocó contra un muro, impactó contra una columna y de nuevo viró con fuerza y se golpeó nuevamente con el muro. El coche fue reducido a un amasijo de hierros. Y el claxon sonaba sin parar. Y es que el cuerpo sin vida del chofer había quedado encajado en el volante. Los fotógrafos que los habían perseguido tiraron sus motos al suelo a la entrada del túnel. Y empezaron a sacar instantáneas mientras se acercaban corriendo al lugar del siniestro. Y es que aquellas fotos pensaron que podrían costar millones. Dodi, Alphayette y el conductor del vehículo fallecieron al instante. Pero Diana aún estaba consciente cuando se acercaron los fotógrafos. Aunque a simple vista se notaba que debía tener barrios huesos rotos. Su cuerpo estaba tendido sobre el suelo del coche, cubierto por una alfombrilla que se había despegado del impacto. Y la cabeza de Diana estaba encajada entre los asientos delanteros. A los pocos minutos el lugar se empezó a llenar de ambulancias y de fiscales de guardia que ordenaron llevar a todos los fotógrafos a la comisaría para poder ser interrogados por un posible delito de homicidio involuntario. La princesa fue depositada en una ambulancia y escoltada hasta el hospital de Petit-Salpetrie. Al que tardó más de una hora en llegar. Una de las cosas que se menciona es que si no hubiera tardado tanto en llegar al hospital posiblemente hoy en día seguiría con vida. Aunque no había heridas externas, las radiografías revelaron que Diana sufría importantes hemorragias internas. Sobre todo en los pulmones. Su corazón palpitaba muy débilmente. La llevaron al quirófano para suturar las heridas pero aunque consiguieron controlar la vena pulmonar, su corazón no resistió. Y finalmente, 31 de agosto de 1997, a las 4 de la mañana, el médico de guardia anunció la muerte de Diana. En un primer momento, la reina se negó a hacerle un funeral a Diana porque al divorciarse de Carlos había perdido su condición como miembro de la familia real. Pero finalmente, como el pueblo la quería tanto, se le acabó haciendo un funeral en el palacio de Buckingham. La gente se volcó y miles de personas dejaron flores, velas y cartas para la princesa fallecida. Ahora vamos a ver las distintas teorías que hay sobre lo que realmente sucedió ese día. Porque, como os he dicho, hay mucha gente que duda que se tratase de un accidente. Lo primero que se dijo es que el accidente había sido producido por el estado de ebriedad del conductor del vehículo. Sumado también a la alta velocidad que llevaba el coche al entrar al túnel. Sin embargo, mucha gente dudó de esto porque durante los minutos previos a montarse en el coche, las cámaras de seguridad del hotel grabaron al conductor y no parecía para nada estar bebido. Es más, incluso estuvo hablando con ellos tanto en el ascensor como antes de coger el vehículo. Y no se le veía borracho. A ver, que lógicamente podría haber estado disimulando el estar sobrio cuando realmente estaba bebido. Pero el nivel de alcohol que se encontró en la sangre del conductor era de 1,75 gramos por litro en el momento del accidente. Lo cual es un grado bastante alto. Además, el conductor Henry Paul tomaba antidepresivos. Lo que debería haber acentuado aún más los efectos del alcohol. Por lo tanto, disimular ante las cámaras de seguridad y fingir que no estaba ebrio sería bastante complicado. Así que mucha gente piensa que esto de que el conductor estaba borracho es mentira. Si hubiera bebido hasta tales niveles, sería perceptible a simple vista que estaba ebrio. Y posiblemente se hubieran dado cuenta y no hubieran subido al coche. Estamos hablando de que uno de los ocupantes del vehículo era el guardaespaldas de Dodi Alfayet, la pareja de Diana. Por lo que como guardaespaldas, debería haber estado atento a las condiciones del conductor. Principalmente porque se supone que velaba por la seguridad de su protegido. Y si el conductor estaba en esas condiciones, lo más seguro es que lo hubieran notado. Porque estamos hablando de un grado de alcohol muy alto. Y el guardaespaldas hubiera impedido que se subieran al coche. Algunos incluso teorizan que la sangre que se analizó, esa que dio un resultado de alcohol tan alto, no es ni siquiera del conductor. Sino que sería de otra persona y fue sustituida para justificar que el accidente fue causado por el grado de ebriedad del conductor. Los hechos que respaldarían esta teoría de que las muestras de sangre del conductor fueron cambiadas sería además de las altas dosis de alcohol. Es que también en los análisis de esa sangre se encontró un medicamento que el conductor no tenía recetado. Que se trata del albenzador. Además de que en la sangre también se encontraron altos niveles de monóxido de carbono. Esto de monóxido de carbono podría cuadrar con un accidente de coche. Pero en verdad no tendría ningún sentido. Porque se supone que el conductor falleció del impacto de manera inmediata. Así que es imposible que respirara monóxido de carbono por el accidente. Hay otra teoría que dice que en verdad todo esto fue planeado por la propia Diana. Esta teoría lo que dice es que Diana estaba cansada de la vida mediática, del acoso de la prensa y los paparazzis. Así que supuestamente decidió fingir su muerte para llevar una vida anónima y más tranquila. Algo parecido a lo que se comenta que se supone que hizo Michael Jackson. Que también existe la teoría de que fingió su muerte para retirarse de los focos. Que si queréis algún día puedo haceros ese caso también para el canal. Yo personalmente en el caso de Diana esta teoría de que todo lo orquestó ella para alejarse de la vida pública no me cuadra. Ella quería mucho a sus hijos. Tenía absoluta devoción por ellos. Y dudo mucho que los abandonara para alejarse de la prensa. Otra teoría es que alguien que iba con ella en el coche fue contratado para matarla. Esta teoría plantea dos opciones. Que o bien se tratara del conductor o bien del guardaespaldas de Dodi Al-Fayed. Que personalmente tendría más sentido que se tratara del guardaespaldas. Porque es el único que sobrevivió al accidente puesto que era el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Y aquí también se nos plantean otras dos opciones. O bien que hubiera sido enviado para matar a Diana o bien que hubiera sido enviado para matar a Dodi Al-Fayed. Esto podría ser también porque Dodi era un empresario que podría tener muchos enemigos interesados en su muerte. Además una de las cosas que hizo sospechoso al guardaespaldas no es que solo fuera el único en sobrevivir. Sino que durante mucho tiempo decía no recordar lo que había pasado en el accidente. Pero aunque el conductor falleció hay mucha gente que piensa que pudo ser él quien fue contratado para acabar con la vida de la princesa. Y es que resulta que en los bolsillos del conductor de Henry Paul se encontró una gran suma de dinero. Lo que se piensa es que era un pago por parte de alguien interesado con acabar con la vida de Diana o de Dodi Al-Fayed. Teoría que a mí personalmente sigue sin cuadrarme porque no le veo mucho sentido el pagar dinero a una persona que va a hacer un acto kamikaze en el que él también va a perder la vida. Antes de comentar la teoría estrella que es esta que dice que fue la corona inglesa quien estuvo detrás del asesinato de Diana. Quiero mencionar algunas cosas bastante extrañas relacionadas con la muerte de la princesa. La primera es que como os he mencionado antes la ambulancia cuando recogió a Diana ella todavía estaba consciente. Pero tardó más de una hora en llevarla al hospital. Cuando realmente entre el puente del alma que es donde ocurrió el accidente y el hospital Petit Saint-Pletier que es donde llevaron a Diana. Diana es un trayecto que se puede recorrer en unos 15-20 minutos. Así que hace bastante extraño que tardaran más de una hora en hacer ese recorrido. Otra de las cosas llamativas de este caso es que el cuerpo de Diana enseguida fue embalsamado justo después de declarar su muerte. Lo cual para nada es el procedimiento habitual. Además de que esto provocó que no se le hiciera una autopsia y que ni siquiera se extrajera de ella ninguna muestra de sangre. Y por último otra cosa extraña es el coche en el que viajaban. Y es que en el año 1994 este coche tenía otro dueño. Se dice que el coche se lo robaron y el ladrón tuvo un fuerte accidente con él. En el que dio varias vueltas de campana y el coche se quedó siniestro. Pero cuando el dueño recuperó el coche decidió repararlo. Varios chóferes que llegaron a conducir este coche dijeron que nunca debería haberse reparado y haberse vuelto a poner en circulación. Puesto que a partir de los 60 km por hora se hacía imposible controlarlo. Además se dice incluso que el vehículo estaba modificado para que le fallaran los frenos. Sin embargo después de su reparación el coche fue comprado por una compañía de limusinas. Y el hotel Rich donde estaban alojados Diana y su pareja alquiló el coche a la compañía de limusinas para que los transportara. Se dice incluso que el único que llevaba cinturón de seguridad era el guardaespaldas porque los demás cinturones no funcionaban. Y esto hizo pensar a mucha gente que probablemente no funcionaran porque alguien los habría saboteado. Y como os digo ahora finalmente vamos con la teoría estrella. Y es que se dice que detrás de la muerte de Diana estuvieron la reina Isabel II, su marido Felipe, Carlos y el MI6, el Servicio de Inteligencia Británico. Es más, el propio padre de Dodi Alfayet cree en esta teoría abiertamente. Y es que esta teoría dice que el guardaespaldas, que fue el único superviviente, estaba en contacto con el MI6. Y lo que se dice es que este hombre planeó el accidente junto con el Servicio de Inteligencia Británico. Además esta teoría también implicaría en un principio a los paparazzis que iban persiguiendo en moto al coche donde estaba Lady Di. Los cuales, según esta teoría, no serían paparazzis reales, sino que serían agentes encubiertos del MI6. Y es que hubo gente que atestiguó haber visto un flash que podría haber cegado al conductor, lo cual habría ocasionado el accidente. Esta teoría lo que afirma es que uno de estos agentes del MI6 encubierto de paparazzi habría provocado ese destello, lo cual habría hecho que el coche se estrellara. Es más, hay gente que dice que justo después del accidente vieron a uno de estos motoristas bajarse de la moto y situarse al lado del coche, el cual en ese momento ya estaba destrozado. Y allí hizo un gesto de cruzar los brazos, lo cual podría significar que el trabajo ya estaba hecho. Y es que también hay otra cosa extraña porque se dice incluso que hubo otro coche involucrado en el choque. Y es que cuando esto ocurrió se analizaron los restos del vehículo, y en ellos se encontraron restos de pintura blanca que indicaría que podría haberse estrellado contra otro coche. Y de ese supuesto choque con el otro vehículo habrían quedado estos restos. Este supuesto coche con el que se chocaría se trataría de un Fiat 1 de color blanco, el cual se estuvo buscando y nunca se encontró. Otra cosa extraña es que el lugar donde sucedió esto, el túnel del alma, fue limpiado casi de inmediato. Y al día siguiente ya estaba otra vez en funcionamiento. Además es bastante curioso que no haya ninguna grabación de las cámaras de seguridad del túnel en el momento del accidente. Hay varios motivos por los que se piensa que la muerte de Lady Di podría tratarse de una conspiración orquestada por la corona. Uno de estos motivos sería por su relación con Dodi al-Fayed, ya que como os he mencionado, él era egipcio y de religión musulmana. Y el hecho de que la madre del futuro rey del país estuviera saliendo con una persona de otro país y de otra religión, a la corona podría no hacerle especial ilusión. Y más teniendo en cuenta los rumores de boda y de embarazo que estaban corriendo. Y es que aunque no hay pruebas de esto, sí que hay indicios que nos dejarían ver que Dodi iba a comprometerse con Lady Di. Puesto que ese mismo día del accidente hay imágenes de Dodi al-Fayed comprando un anillo de compromiso en una joyería de París. En cuanto a los rumores de embarazo, nunca pudieron ser confirmados. Justamente por lo que os he contado antes. Y es que resulta que el cuerpo de Lady Di fue inmediatamente enmalsamado después de confirmar su fallecimiento en el hospital. Lo cual hizo que no pudiera comprobarse su estado, ya que no se le tomaron muestras de sangre ni se le realizó una autopsia. Es decir que el padre de Dodi al-Fayed sí que ha mencionado que Diana estaba embarazada. Y esto es porque dice que Dodi y Diana se lo contaron a él días antes de fallecer. De todas formas, como os digo, es algo que nunca podemos comprobar por lo que se hizo con el cuerpo de la princesa. Esta teoría lo que dice es que a la corona no le gustaría que ese compromiso y ese supuesto embarazo llegara a término. Porque eso implicaría que el padrastro del futuro rey sería un hombre egipcio y musulmán. Y además no se trataría solamente de su padrastro, sino del padre de su medio hermano. Y esto podría ser un escándalo para la familia real. Se dice que detrás de todo esto estaría la reina Isabel II. Y es que, como os he contado, hay muchos rumores de que a la reina no parece que le gustara demasiado Diana porque ella rompía el protocolo constantemente. Y además también había un factor de envidia, ya que era más carismática y llamaba más la atención en los medios que Carlos o que la propia reina. Según esta teoría, una de las cosas que más inculparía a la reina es que después del fallecimiento de Diana tardó cinco días en pronunciarse. Esta teoría también estaría respaldada por unas declaraciones hechas por Richard Thomilson, un ex agente del M6. Este hombre decía que el servicio de inteligencia británico podría estar detrás del fallecimiento de Diana. Y además también afirmaba que se había estado siguiendo y espiando a la princesa desde hacía bastante tiempo. Y no solo eso, es que este ex agente decía que el M6 tenía un plan para matar a otra persona y hacer parecer que fuera un accidente. Y lo curioso es que ese otro plan coincidía con lo ocurrido con Diana. Como os digo, ese plan del que este hombre hablaba era básicamente el mismo. Se trataba de perseguir el coche hasta un túnel y luego cegarlo con un destello haciendo que se causara un accidente. Lo cual coincide a la perfección con lo que se dice que le pasó a Diana. Pero es que lo más llamativo de todo esto es que meses antes de fallecer, en octubre, Diana le escribió una carta a su amigo y mayordomo, Paul Burrell. En esa carta Diana le decía lo siguiente. Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil, un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza. Según Diana, todo esto se supone que Carlos lo hacía para así poder casarse de nuevo sin ningún problema. He de decir que se realizaron dos investigaciones sobre las posibles causas del accidente de Diana. Una, francesa, y posteriormente en 2004, una investigación británica. En esta última investigación, la británica, se analizaron todas las posibles teorías sobre la muerte de Diana. Sin embargo, en 2008, un informe concluyó que estas teorías no tenían ningún sustento. Y el veredicto del jurado fue que se trató de un homicidio debido a la negligencia grave del conductor y de los paparazzis que seguían el vehículo. Por último, hace unos años, en 2020, Anonymous desveló una información que podría ser relevante para el caso de Diana. Y esto se trataría de la lista de contactos de Jeffrey Einstein, en la cual aparecía el príncipe Andrés de Inglaterra, el hermano de Carlos. Y es que Anonymous, en la cuenta de Twitter, OpDeathAiders, habría revelado el supuesto motivo de la muerte de Lady Di. Según Anonymous, no habría sufrido un accidente, sino que habría sido un asesinato ordenado por la Casa Real. El motivo, supuestamente, sería impedir que Diana desvelara las conexiones de la corona británica con la red de Jeffrey Einstein. Pues según Anonymous, Diana contaba incluso con una grabación que probaría estos hechos. Además de esto, se decía que Diana habría descubierto que uno de los trabajadores de mayor confianza del príncipe Carlos habría abusado de una chica. Y a pesar de esto, ese hombre supuestamente continuaba trabajando para la corona. Según esta teoría, se supone que Diana quería sacar todo esto a la luz y que por eso fue asesinada. Pero Anonymous aún no saca más información. Y es que desde esa misma cuenta de Twitter que os he comentado antes, Anonymous también aportó como prueba un escrito que era una declaración de John Hopkins. Un agente de policía que reconoce haber asesinado a 23 personas que representaban una seria amenaza para la seguridad nacional de Inglaterra entre los años 1973 y 1999. Supuestamente entre estas personas a las que asesinó este policía estaría Lady Di. En esta carta, este hombre, John Hopkins, decía lo siguiente. Era el único objetivo en el que la orden venía directamente de la familia real. Mi jefe dijo que tenía que morir. Había recibido órdenes directamente del príncipe Felipe de Edimburgo y tenía que parecer un accidente. Obedecí, lo hice por la reina y el país. O sea que según esta última teoría, si la carta de este hombre fuera cierta, nos estaría confirmando que quien le ordenó el asesinato de Lady Di fue Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II. De todas formas, recalco que todo lo que os he contado aquí son teorías. Como os he comentado, las investigaciones oficiales dicen que Diana falleció en un accidente por culpa de la negligencia del conductor, el cual había bebido grandes dosis de alcohol y las había mezclado con antidepresivos. Sumado también a que se supone que el coche iba a una gran velocidad a la entrada del túnel. Estamos hablando de 105 km por hora en una zona urbana y en un túnel cerrado. Y que dicho vehículo no contaba con las garantías de seguridad. Lo que según la versión oficial, todo esto fue un cóctel que acabó con la vida de la princesa y su pareja. De todas formas, yo os cuento aquí la versión oficial y todas las teorías para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.